Y hola a todos, en el video de hoy voy a ver lo nuevo que han puesto en la nueva actualización de Emergencia Hamburg Y en esta actualización, bueno, puedo decir, como veis en el titulo, esta rotisma Porque han puesto el post de policía, ahora lo veremos, así que comenzamos Vale, he hecho la intro en el concesionario porque han puesto, concesionario, si lo he dicho bien Porque han puesto una nueva, una nueva cosa, no sé cómo llamarlo, una nueva extensión Que ahora se puede vender los coches, entonces, como veis, aquí tengo los coches Y aquí puede, está el botón de vender vehículo Por ejemplo, vamos a vender este mismo, va a ser un nuevo gasto de dinero Entonces voy a poner vender vehículo, me sale este aviso, estás seguro de que quieres vender Avantismo Por un 70% de su precio original, que sería, vende por 10.500€, entonces lo vendríamos por 10.500€ Y el precio para comprarlo sería 15.000.000 euros, lo voy a vender Y ahora he vendido el coche y lo vuelvo a comprar y me sale el mismo aviso Y eso, y eso es todo Ahora me voy a ir al centro, pero antes de ir al centro voy a ir a la estación de bus Porque como veis han puesto un nuevo bus, habéis visto los spoilers que han puesto Y esto, entonces, primeramente vamos a ir a la estación de bus para ver el bus Y luego lo veremos que también han puesto el nuevo bus en los otros trabajos Ahora mismo estamos en la estación de bus Entonces voy a poner el trabajo como el bus Aquí este mismo Y ahora voy aquí y este sería el nuevo bus Y ahí lo tengo este bus que lo han puesto en todos los trabajos Normalmente no sé si lo han puesto en nada Bueno, lo que sí sé es que lo han puesto en la estación de bomberos Bueno, este sería, lo voy a dejar por aquí porque ya lo probaremos en los otros trabajos Vaya, ahora mismo ya estamos aquí en la estación de policía Me voy a convertir como policía normal Y como veis, había dicho antes de que iban a poner el nuevo Porsche Bueno, aquí veis han puesto un porcentaje de experiencia Estos días va a haber 20% más de experiencia cuando trabajes Y bueno, me voy a poner, yo qué sé, el SEC mismo Y como veis ahora la experiencia ya no sale en azul, ahora sale en amarillo Y ahora como veis en los coches, bueno ya lo he desbloqueado este bus Este sería el bus de policía Y también han puesto el Porsche que sería 120.000 experiencia Porque le queda todavía bastante experiencia Y bueno, vamos a spawnear el bus Y aquí tenemos el bus de policía, está para policía secreta y SEC Los demás modos de policía no están Entonces vamos a convertirlo Y como veis han puesto un nuevo parque Bueno, han puesto estas barreras de aquí que sería para la zona peor tonal Estas barreras de aquí luego lo veremos como abrirlo de criminal Se puede abrir de todo tipo de trabajo, cada vehículo de trabajo Lo abre, como veis aquí se abre sola Entonces podemos pasar directamente por aquí Y ahí se cierran Y ahora mismo aquí en esta plaza tenemos esta catedral gigante que tenemos aquí También han puesto este parque por aquí Bueno, han puesto todo esto, como parque Han puesto todo este camino aquí Antes todo esto era como edificio Ahí había edificio y ahí no antes había un dealer Aquí también han puesto todo esto Han puesto como cafeterías Y aquí tendríamos la catedral Bueno, como veis aquí hay algunas tumbas Aquí para pasear algunas tumbas Como veis aquí, esto era todo un muro Esto todo era edificio Y como veis aquí, todo esto ahora es jardín Como veis aquí con las sirenas, las luces y esto Ahora nos dirigimos a la estación de bomberos Y para convertirnos bomberos y médicos Para ver si han puesto también el bus en esos trabajos Porque normalmente creo que sí lo han puesto A ver, una vez aquí ya la estación de bomberos A ver, voy a ver si lo han puesto A ver, yo que sé, bombero comandante creo No sé si lo han puesto en este o en el otro modo Porque hay varios modos Y sí, aquí lo han puesto Ah mira, 20.000 de experiencia Tengo 14.000 Wow, me falta Y a ver en médico A ver, en modo médico Sí, en modo médico también lo han puesto Y es de 15.000, eh El otro 20.000 y este 15.000, eh Y ahora os voy a enseñar Cómo abrir las barreras Estas que pasan a los jardines A los parques Y todo eso para pasear Y a ver, siendo un habitante normal Sin estrellas ni nada No se puede abrir Pero para ser criminal Sí que se puede abrir Con esto nuevo Que han puesto este nuevo ítem Que han puesto el remote control A comprar Vale 1.500 euros Como veis aquí lo tengo Entonces ahora qué pasa Si me acerco al lado de las vallas Se van a abrir solas Entonces ahora lo veréis Como veis ahora por ejemplo Estoy al lado Bueno, estoy aquí en una valla Y tengo este remote control Ahora me acerco Y ahora se abren, eh Ahora se... Un momento Ahí Puedo pasar Como veis las barreras se abren Entonces como veis Las barreras se abren Y sin esto no se pueden abrir A ver un momento Paso por aquí Voy a vender esto Y ahora veréis como no se puede abrir Vale Aquí para pasar al dealer Uy me acabo de chocar Para pasar al dealer Se bajan las barreras Paso por aquí Ahora si vendo esto Y ahora claro que si Las barreras se cierran Totalmente al coche Y ya me he quedado bloqueado Esto es lo malo, eh Si lo vendes justo aquí Te quedas bloqueado aquí, eh Pues bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado No se olvide suscribiros Y darle like Si todavía no lo habéis hecho Y uniros a mi servidor de Discord Que está en la descripción Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!